9 años Historias de grandes personajes Todo eso y más con nosotros Hola, ¿qué tal? Iniciando Leyendas Siempre hay algo que contar Leyendas del deporte ecuatoriano Leyendas del Barcelona, del Emelec, del arbitraje Y demás, como siempre En este nuevo formato De programas audiovisuales Que tenemos cada vez Muchos más adeptos Y como siempre, en gratísima compañía De Carlos Alberto Juárez Y hoy con un par de invitados No saben lo que es Estamos en una previa, como dicen muchos Con muchas anécdotas que tocará repetirlas Porque las contamos toditas acá En media hora previa de este programa En Leyendas, donde siempre hay algo que contar Kuki, ¿cómo anda? Bien, bien, contento nuevamente de estar en el programa Y bueno, hoy más que nunca Lo tenemos a Damián Ex compañero Y bueno, todavía sigue actualizado Ex compañero Y bueno, Omar que puede contar muchas cosas del arbitraje Que por ahí no se sabe muy bien Ex compañero Damián Lanza Pero seguramente estaba en la SUG 5 Damián No, no, no Aproximadamente Nada que ver, nada que ver ¿Por qué? ¿Qué me estás matando a mí? ¿Me estás matando a mí? ¿Qué hizo Omar en el inicio? No, 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 pará Déjame, déjame No puedo decir lo que dice Omar Pero vos ¿Me estás matando a mí? ¿Cómo lo estás matando a él? No, como a él ¿Cuántos años tenés? La bienvenida La bienvenida primero a Damián Lanza Muchas gracias por la invitación Y bueno, como decían ustedes Conversar un poco de fútbol Pero así, informalmente Contar algunas cosas Que nos fueron sucediendo A lo largo de nuestra carrera Que sean como una anécdota positiva Ahora sí Cuenta la diferencia Antes de presentarlo a Omar No, bueno Con el Kuki fuimos compañeros En Emelec Yo era juvenil Recién comenzaba 14 años Y él ya era un jugador consagrado Conocido No, yo vine a Argentina Tenía 19 años 20 Y ahí fue que lo conocí al Kuki Que me ayudó mucho En mis inicios Junto con todos los chicos Que estaban ahí en Emelec Me ayudaron Me colaboraron Para que uno pueda Hacer su carrera también Y uno de los árbitros Que la gente ha gustado mucho Siempre decían El número uno No se complica No tiene poses Y bueno, acá lo tenemos A don Omar Ponce Bienvenido Omar Muchas gracias Por la invitación Ya esto se lo había aplazado Un poquito Por temas referentes A mis labores Pero gustoso poder compartir Algo que nos une Y nos encanta Que es el fútbol Usted sí maestro Usted estaba En el arbitraje En sus primeros pasos Y veía Y veía los codes Habrá dicho Yo se lo dirijo esto Y lo expulso en dos minutos Habrá dicho eso Lo que pasa Omar La altura que yo tengo La mayoría de los jugadores Debe ser tu altura La altura tuya Yo abro los brazos Y llegaba acá No me culpa ¿Qué culpa tengo? Te quedaba Omar abajo Claro Yo abriendo los brazos Pensaba que era falto Yo le ponía el brazo acá Haciendo de 6 para cubrirme Le ponía el brazo acá Y ya se va Amarilla Y falta Pero por qué no puedo abrir los brazos La contextura de Carlos Es muy poco vista Acá sufrimos un poco Con Ariel Nahuel Pan Cuando llegó El tipo era entrador Y el árbitro Le pitaba a todas Entonces él me decía Aquí está jugando a La Mancha La Mancha Un jueguito que tiene en Argentina Entonces Uno se iba inteligenciando Esas cosas Y al final Con Ariel Entendí Entendí el juego de él Entendí el fútbol Que sobre todo esto Es lo que hablaba De jugar Después de posicionarse Contra un balón Y me dio muy bien Cada vez que yo le pitaba El tipo saltaba Él le gustaba Porque entraba Con todo Se paraba Y seguía corriendo Para entender el fútbol La verdad Me estuve hablando Con otro árbitro Y también le decía Yo saltaba A cabezar de espalda Y los defensores Venían en carrera Porque vos saltás Más o menos Hacés uno o dos pasos Y saltás Los defensores Ya te venían De dos metros atrás Y saltaban Y te ponían el codo De acá a la nuca Pero como yo Por ahí no caía No me la cobraban Pero yo cada vez Abría el brazo Y me la cobraban todas Y le decía ¿Por qué? Si el otro viene directamente A pegarme Porque no va a cabezar Viene a chocarme Y lavábame el codo acá Porque todos los saltos Eran el codo acá No había otra cosa Pero bueno Pero lo que pasa Que vos es holandote Porque si holandote no es falta Es falta igual ¿Qué me tengo que caer? Revolcarme Matarme Para que me la cobre Es un tema interesante Omar Porque a veces La gente no entiende aquello Dice Omar Yo entendí la forma De jugar Claro ¿Será que de repente En esa época Los árbitros no tomaban Ese tipo de No, pero si ya dio Unos nombres acá Bueno, sí Esto Ahora en el puesto Que estoy Le inculco mucho El tema de Entender el juego Entender el fútbol No me interesa Que entiendan de arbitraje Y se los digo De una manera muy seria Porque nuestro defecto Puede ser ese Hay muchos ejemplos Acá en el país Le digo Matías Oyola Es un jugador Que tiene la bola Siempre pegada al pie Y se cae y sigue jugando ¿Y qué pasa con un árbitro Que no entiende el fútbol? Le pita Entonces tú cortas un avance Te llenas de una tarjeta innecesaria Y hay tantas cosas Y a veces Yo estoy próximo A traer a algún futbolista Algún técnico Que hable de fútbol Para que el árbitro Puede entender ciertas cosas Ciertos detalles Bueno, le hago la invitación A Carlos cuando pueda No hay problema Cuando quiera Omar Bueno, se decir mucho Que a la media lanza Por ejemplo Se le soltaba la cadena Que era rapidito Y que peleaba No, pero tranquilo No, pero Él se ríe O capaz que cambiaste Porque ni hablaba Yo lo escuchaba No, tranquilo O sea, justo hablábamos Fuera de micrófono Que mis dos, tres expulsiones Son estando afuera Porque adentro Yo casi nunca recibí tarjeta Ni amarilla Ni cifra Viste Estaba concentrado mucho En mi trabajo En lo que tenía que hacer Pero por ahí Desde afuera Uno ya alentando a sus compañeros Pero viendo las jugadas De otra manera De otra manera Quizás Las veía diferentes Y por eso a veces Reclamaba A los líneas O a los árbitros Pero Por ahí Esa es la diferencia Quizás sentado afuera Vos lo ves Ves las jugadas más claras Que estando adentro Concentrado en otro tema Diferente Pero contabas Una de Portoviejo Por ejemplo Claro Esa fue una situación Era un amistoso Que nos invitaron Para la noche verde En la liga de Portoviejo Invitaron a Barcelona Íbamos ganando 1 a 0 Y ya terminaba el partido Y Hacen una falta Se cae un jugador De Portoviejo Que era Hugo Vélez Si mal no recuerdo Y la pelota me queda a mí Entonces yo como veo Un jugador caído La boto afuera Para que lo atiendan Pero el jugador se levanta La liga de Portoviejo Reanuda el juego Y no devuelve el balón Entonces entramos ahí En una discusión Y bueno Se armó Se armó el puñete Lastimosamente Se dañó el partido No se pudo seguir jugando Y bueno Son cosas que Lastimosamente no Moral o coercitivo Esa mano Se pudrió la fiesta verde Si No hubo más fiesta verde Si es moral Hablábamos Que esto Depende A quien tú le das Este tipo De ventaja De parar el juego Para atender a un compañero El árbitro Tiene que anticiparse Si yo sé Que el otro equipo No tiene esa buena Esa buena Esa buena onda De devolverlo Te pito el neutral Y se la doy al arquero O sea No Tampoco hay que complicarse tanto Pero Ya eso también cambió El reglamento un poco Eso ayuda ¿No? Ayuda Ayuda mucho A veces yo puedo ser Un poco fuerte Ahora que estoy en mi puesto Con los árbitros Y le digo Que la regla Que el IFAP Ha cambiado Y nos hace la vida Mucho más fácil Por la inoperancia Que tenemos Como árbitros Ahora Te dan La regla mucho más Mucho más fácil La mano es el delantero Te la pito Así no tenga la intención Así no la tenga Te la pito Se acabó Las del defensa Ya entra A la intención Ahí tú tienes que considerar Esto, esto, esto ¿Por qué? Porque termina en un penal Y por qué la otra Porque termina en un gol ¿Y qué es peor? ¿Un penal o un gol? Un gol Entonces Ellos evitan Que se hagan goles con manos La idea O la filosofía Es evitar ese tipo De cosas En esa filosofía ¿No se predomina el juego? Que hayan muchos goles El espectáculo El show Sí, pero goles bien hechos Imagínate Una final de campeonato ecuatoriano Yo cabeceo Me pego en la mano Y entra gol ¿De qué vamos a estar hablando El día de lunes? O sea, me viene el estadio encima Entonces Se evita este tipo de cosas Una pregunta Ya que estamos hablando El tema Cuando hay faltas Adentro del área Hace la falta El delantero La cobran enseguida Pero los posicioneros Agarran la cola Y no cobran el plan ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil Cobrar contra? Favor a los defensores Claro, es ofensivo Que venga Es mucho más fácil Por la naturaleza del árbitro Para evitar Pero Esto es fútbol Yo le digo a los chicos La falta que tú pitas En la mitad de la cancha La pitas Y en el área la pitas No la pitas ¿Por qué? Porque Termina Pero es parte del fútbol ¿Qué es eso? 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 ¡Dale! No pasa nada Mierito, mierito Pero Te digo Hasta los entrenadores Los jugadores No te la va a pitar En la mitad de la cancha Es más fácil cobrarle falta Es falta Es mucho más fácil Para los defensores Que en vez de comprarle para los delanteros Sí, siempre Está el famoso peligro de gol Que dicen No Medio La contextura de Alberto Carlos Alberto va Tumba dos Pero la cabecea bien Pero se va al piso Pip Pitan la falta En el área La pitas Pero el mismo Va a cabecear Y los dos defensores Lo tiran de cabeza Juegue Viro a la cara Y salgo corriendo ¿Me explico? Es que es fútbol La jugada es así La jugada Viste la jugada de River Boca El primer gol Que lo anularon Que fue Y rebotó la mano Se bota y le queda servida Esa Esa situación Que es nuevo ¿No? Sí, eso es nuevo Eso es lo que hablaba Las manos del delantero Automáticamente El arquero Si conoce el reglamento Y si tenemos el bar No se va a matar A lanzarse por una bola Porque sabe que Pegó en la mano Ya sabe que me quedó parado Y en la jugada Que estuvo Roddy Con la Argentina Brasil ¿Cuál de todos? ¿Cómo lo viste? Nos mató No, en las dos Oh, está cerquita No, cuando instaló Roddy Tiene que ver Y Roddy también habló Nos vamos a centrar Que fue la jugada esa Que justo vino el gol de Brasil ¿Fue? Claro Otamendi y una Agüero ¿Qué le dijo él? ¿Qué dijo Roddy? Porque yo conversé con él Hay que revisar Hay que revisar Yo conversé con Roddy Y Roddy me comentaba Que había una falta previa De este jugador de Argentina Que no fue apercibida por nadie Y es por eso Que el de Brasil Saca el pie No sé si es esa Esa fue la de Agüero La de Agüero Agüero va mirando para allá No va mirando Agüero va corriendo para allá Va mirando hacia la jugada Que le viene a la pelota Sí, sí, sí Bueno Y después la otra La que va acabellado también Y que el defensa La que sí dijo Fue enfático Roddy Es que Intercomunicador Nunca le dijeron nada Nunca le dijeron nada Sí Bueno Hay cosas que algún día No vamos a enterar Que pasó en ese bar Por eso están pidiendo Que lo que se escucha en el bar Por otros deportes Por ejemplo El rugby El hockey sobre césped Se escucha en lo que habla El árbitro con la gente de arriba Entonces eso están pidiendo Que escuchen Pero ahora más o menos Lo están pasando Lo que pasa es que se escucha Es que hay como una cama negra Los reclamos de los jugadores Sí Se escuchan los reclamos De los jugadores Muchas voces Es un partido de rugby Y le estaba pidiendo Información sobre una jugada Y se escucha en el estadio La gente Sí, se escucha la televisión Y la televisión Y la pantalla te pone Sí Y la pantalla del estadio le dice Ya hablamos de malintención Lo que hablábamos con Roy Ya no es la intención Le dicen No pasa nada O sea, la gente quiere saber Qué es lo que se están diciendo ahí Sí, yo creo que El VAR Tiene sus años Tres, cuatro años Y en un futuro Lo más probable Es que lo que diga Damián Va a pasar Pero actualmente Las grabaciones se dan O sea, termina el partido Claro que no En el momento no está Pero él como club Como federación Le dan el disco Y él va a ver Todo lo que pasó en el VAR Porque hay un protocolo Pero en este caso Es un interno O sea, ya aquí Lo que pasa Pero todo se escucha En el rugby En el rugby En el fútbol Los jugadores Esperan Acá el fútbol acá Vos te estás Querés escuchar Y no podés escuchar Porque lo tienen los jugadores Que están Te están Como que dale rápido Te están hablando acá Te están pidiendo eso Como que decide rápido ¿Qué están diciendo? Y el VAR es un lío Escuchamos los audios Eso del VAR Que a veces se lo escuchó Que lo falta Y escuchás 10 millones de voces No sabés cuál es uno y cuál otro Esto está puliéndose Esta información Pero yo creo que la herramienta es útil Damián ¿Los centrales o los asistentes Los más complicados? La verdad que Como le decía antes No he tenido tarjetas Dentro del campo de juego Realmente jugando Como titular Pero ya estando afuera Por ahí como tenemos Al juez de línea Más cercano a la banca nuestra Es por ahí el que pagaba Los platos rotos Pero siempre con respeto Diciéndole sobre alguna jugada Determinada Se rió Marcos respeto Alguna casita se le acaba No, pero puteando Tampoco Pero está bien que Estés árbitro Pero si él sabe No, lanzar la voz sí Pero no con puteada No con puteada Por ejemplo ¿Qué te hiciste hermanito? No sé, no Pero no te das cuenta Que el arquero salió Afuera del área Con la mano Y ahí te das la puteadita O parate bien Que la línea del defensa Está acá Y vos estás más atrás O más adelante Pero aquí hay un detalle También Y pasa con los extranjeros Mucho El extranjero Está muy acostumbrado Por su torneo Donde viene O su idiosincrasia A que ciertos términos Son muy tolerables Boludo Por ejemplo Amigo No sé Y nosotros lo tomamos Como un insulto O la concha de la lora Que hablan siempre Ya sabemos que Y el árbitro Tú le dices eso Y lo que tiene que hacer Es adecuar el informe Porque la concha No es un insulto Tienes que ponerle La palabra Que acompaña En la lora Entonces Ya No toleran tanto Ese tipo de cosas No es porque lo dice Sino como lo dice Tal vez El nacional ¿Quién te puteaba acá? Elvite Honorio Nacionales Que eran de frente Que te No, no importaban Te puteaba Pero generalmente El jugador nacional Es mucho más Mucho más callado Mucho más sumiso Yo conversaba Con Gilbert Gracia Gran amigo Saludos Para Gilbert Que siempre está Pendiente ArrobaLeyendas.es Y me decía Con los argentinos Eso Y dile a ese Con los argentinos Esos son los peores Yo creo que Es peor Que los argentinos Con todo respeto Creo que es el uruguayo Creo Porque yo le diría Y él es un línea Porque él es línea El uruguayo Yo me peleaba con Y se lo digo Con el Kitu En un partido Pero así Y salíamos Y nos abrazábamos O sea Yo entiendo esa parte Me lo topaban En el aeropuerto Besos Abrazos Hermano ¿Dónde vas? No pasaba nada Con el uruguayo Es medio No tomas por fuera Acordá de eso No sé si viste el partido Bueno Yo me acuerdo De las jugadas Los últimos La hora del boca arriba Y cuando Gallardo Va a saludar El juez de línea Usted muy bien Usted muy bien Es un desastre Sí Le dice No Pero no lo puteó Nada Le dijo Directo De repente El uruguayo De la vieja usanza Porque tuvimos invitados A un Uruguay Tuvimos invitados Hace como Un mes aproximadamente El chico de Guayaquil City El goleador Mastriani Y él se sorprendía Porque comentaba En ese rato Invitado Gavica Y comentaba Juárez también De la época antigua De la guerra Ya nosotros Somos de otro estilo Un muchacho de 20 y pico De años 22, 23 años Tal vez Sí, sí Quizá la generación uruguaya Perdón Omar Ha cambiado también Capaz que la vieja guardia Uruguay Era Del tema ese De meter más De tener otras Mañas diferentes Cada vez que dice Ya guardia Ruba la cara Coqui No, pero es que Antes había El fútbol cambió Había otras mañas diferentes Defensores uruguayes bravos Sí ¿Cómo era? Fleitas No, Fleitas Era muy tiernito Pero Con Lele, no sé Yo me acuerdo Cuando estaba en Guanters Cuando estaba con Peñarol Marcaba De los Santos De los Santos ¿Cómo se llamaba? Rodríguez ¿Qué? Méndez Sí ¿Cómo se llama? Aguirre Garay No, no Central Me estoy mandando al muere solo Con el que juega en River Central uruguayo Nelson Gutiérrez Gutiérrez No sabe lo que era No sabe lo que era Y hoy acá Yo lo que veo Y hoy acá Como entrás salís Sí Como entrás a la cancha salís Es verdad Peinadito igual Salís igual Entonces antes Antes no antes Salías Marcado por todos lados Sí, salías todo Marcado Agarrado acá Marcado de todos lados Hoy como entran Salen Y sabes Una de las que puede ser Una anécdota muy importante La vivió Damián Lanza En algún momento En que expulsaron A dos guardametas En el partido Esa fue única La historia ¿Cómo pasó? Bueno Hacer un partido Importante Porque nosotros Con Independiente El Valle Estábamos peleando La segunda etapa Del 2014 Para ver quién Llegaba a la final Contra MLE Que ya estaba Clasificado desde la primera Entonces Bueno Se da el partido Íbamos ganando Iba 0 a 0 el partido O íbamos perdiendo 1 a 0 Y El segundo tiempo Se para el partido Porque cae un jugador Independiente Y típico Cuando se para el partido Los jugadores de un equipo Como que se hacen Un grupito Para conversar Jugadas del momento Y Máximo Ya tenía amarilla Y Espinel Entendió que Que Vanguera Estaba haciendo tiempo Porque estaba parado Casi en tres cuartos De cancha O mitad de cancha Hablando con los otros Compañeros Y por motivo de eso Le saca la segunda amarilla Y lo expulsa Y Vanguera Se queda así Como que Si está el partido parado ¿Por qué me expulsa? No se estaba jugando Estaba quieto el partido Y bueno Ahí Me empiezo a calentar En todo ser En todo ser Estaba calentando En todo sentido Sí Estaba Estaba A los que me gritaban Por acá Tenía la hinchada Independiente El Valle Acá al lado mío Y bueno Estaba calentando Y bueno Cuando voy a entrar Que me dan el papelito Para ingresar Creo que el árbitro El cuarto árbitro Quiroz Le informó algo A Vinicio Y viene Y me saca la roja directa Y yo me quedé Como que mirando ¿Qué pasó acá? No hice nada Porque encima Encima que no estás jugando Te toca entrar En un partido caliente Y encima te expulsan Yo lo que más pensaba Ni siquiera era por mí Era mis compañeros Que se quedan sin arquero Porque el que va a ingresar También lo expulsaron Yo decía O sea Mi preocupación Era por mis compañeros Más que por mí O sea Me privó de entrar a la cancha Dos jugadores menos Y dos jugadores menos Tuvo que entrar A tapar Y más de blanco Que lo hizo bien ¿Pero qué decías En ese rato? No, lo que La bronca Era con el árbitro O sea Yo no tenía problema Con nadie En ese momento Me estaba enfocado En el árbitro Por la expulsión Porque me estaba privando De poder ayudar A mis compañeros Yo pensaba En mis compañeros Que no lo iba a poder ayudar En ninguna manera Y esa frustración Esa bronca Hicieron que yo tenga Esa reacción ¿Cómo terminó el informe? ¿De repente ¿Qué contemplaba La letra muerta de Omar? Mirándolo desde afuera En la expulsión De También habrá sido Por insultos Creo que pusieron insultos Dos fechas Dos fechas Y algo de kit Dos fechas ¿Eso fue todo? Sí Supuestamente Dicen que yo hice una señal Antes de entrar Tú lo correteaste A Vinicio Tú lo buscaste Yo daba la vuelta Sí Se acuerda Se acuerda Se acuerda Había como 60 Policías Había como 60 Policías Que me decían No tranquilo Damián No tranquilo Damián Y yo daba la vuelta Y no me dejaban Pasar por ningún lado Tenían un cerco ahí Pero seguramente No le iba a pegar Nada a eso Sino que uno La frustración De por lo menos Uno decirle algo Al árbitro No sé Que en ese momento Con cabeza caliente Que uno podía hacer Más de la frustración De mis compañeros De no poder ayudarlos Yo pregunto Si Esa calentura Puede llegar a más Digo yo No, yo creo que no Y coincido A veces veo Que vemos Fox Sport Y yo tenía un amigo Que decía eso Ningún jugador Se va a terminar peleando En la cancha Muy pocas veces ha pasado Lo máximo Que ponerte cara a cara Así Y decirte lo que tengas Que decirte Excepto los de Peñarol Por ejemplo Si, una vez Flamengo Peñarol Me acuerdo también Una vez Una batalla campeana La Luz La Luz también Palmeira y La Luz también No sé con quién fue Con Brasilero No fue también A Roddy Zambrano Le pasó Palmeira y Peñarol A mí me pasó En Parque Patricio Ese fue Roddy Lo hizo pelear a todos Me pasó A mí me pasó Huracán Huracán Peñarol En Parque Patricio Los dos equipos Que me querían matar Y ese Pero era Peñarol El que podía El árbitro también Es complicado Para el árbitro Porque vos tenés Toda la gente En contra La gente la tiene en contra Siempre a donde vaya a dirigir Eso es fija O un equipo De cualquier lado La gente de entrada Ya la tiene en contra Y después También aguantá Los dos equipos Que se te viene uno Encima Te viene el otro Hablarte Porque te viene El jugador De un lado Del otro Es que medio Estás aislado Del mundo Estás contra todo ¿Qué pasó en esa Teomar? Bueno En Parque Patricio Huracán Metió el primer gol A los 90 Más uno D3 Pero en ese gol Fuera el juego Pero el estadio Lo celebraba Porque Huracán Tenía chance Para pasar A la siguiente fase De copa Y lo celebraban Y todo Estaban en las mallas Todo el mundo se besaba Y cuando veo a mi asistente Al fondo ¡Pim! Entonces Peñarol Se da cuenta El arquero En cabeza pelada Me acuerdo Igual a mi Un arquero pelado Tenía Peñarol Y juega Y yo me le paro No puedes jugar No No, no puedes jugar Entonces Huracán Como que Estaba guanchopeable Ahí en Huracán Como que no aceptaban Y se ubicaron Peñarol saca Tiro de esquina Sube el arquero Este cabeza pelada Sube Centran Gol Anulo Porque lo tiraron De cabeza Al arquero De Huracán Ahora Peñarol Encima mío Eso fue 92 minutos O sea Todo se pasó Terminé el partido Tenía Polilla Silva Que estaba Entrenador De Peñarol Tenía La gente De Peñarol Yo dije Huracán La gente De Huracán Solo estaba Yo solo estaba Con 4 o 5 policías Que eran Enormes Hay una foto Donde uno Me tiene así Sacándome del cuello Porque No me pegaban arriba Te pegaban Puntinazo El famoso puntinazo Yo creo que tenía De darle al arquero De Huracán Porque me estaba Dándolo Pues ya se Le di en el estómago Y me fui Era la desesperación De ver cómo estaba Todo ese problema Pero reaccionaste Con un golpe Claro Si te pisaban Te daban en las canillas ¿Por qué? Porque ellos saben Que la tele Te está enfocando arriba Entonces te daban abajo Y me fui Y me fui ¿A cuál te pisas? Te pisaban los tapones Esos que tienen El aluminio Claro Se rompen todos los dedos Fui tendencia Y bueno Tuve razón En las dos ediciones Pero fue una edición Antipopular Para todo el mundo Pero en beneficio Nunca se vio el golpe Porque seguramente Mataban con esa acción Este árbitro Y golpeó a los jugadores En una situación de esas No, pero después Lo golpearon O sea Y no terminó el problema ahí Porque Huracán Fue a jugar a Colombia Y otra vez Pistó un compañero de Venezuela Y se armó otro problema Con este arquero Y se armó un relato O sea Eso fue Huracán no le fue bien En esa copa ¿Y el tema El tema de los De los ¿Cómo le dicen? ¿Intercomunicadores? Intercomunicadores Intercomunicadores En nuestro medio Tenemos a los chinos Y entonces a veces Fallan mucho acá Entonces el árbitro Tiene que tener Un plan B siempre Son convenios Y a veces no pasa Que el árbitro está ahí Y vos te quedaste en duda En una jugada Y vos estás esperando Que el lineman Te marque algo Y no te marca Pasa Pasa siempre Pasa Pero te estás esperando Que te haga una seña O que Que viste vos Y no te Pasa Y te la dicen Cuando te viene el primer tiempo Y vos que te dice Eso es lo que hablábamos Que te lava la mano Lo que hablábamos un poco antes Que fuera del micrófono Que hay jugadas Que son más cerca De los líneas Que de los árbitros centrales Y deberían colaborarle Al central Porque él viene corriendo De 40 metros Y no llega a ver la jugada Que por ahí Está pegada Está pegada A la raya Del juez correspondiente Y ahí Es lo que uno dice Que a veces En línea No le colabora Al central Yo puedo tener A la mejor asistente En la línea Y es lo que dice Damián No me ayuda Y todavía Cuando son jugadas Por aire Que solo la puede ver Él ahí Porque el arquero Sacó la mano O algo pasó Uno como árbitro No ve eso No lo ve Peor si estás inquieto Mediodía Peor No vas a ver nunca Y cuando te enteras Es en la tele O en el primer tiempo O algo que terminó el partido ¿Cuántos años En el fútbol, Damián? Vamos por el año 16 17 Consecutivos Consecutivos De esos años De haber anécdotas Y muchas Porque este programa Se caracteriza precisamente Por aquello Y a propósito Estamos llegando A 60 mil reproducciones Con una anécdota Que contó Oswaldo Dilsson Minda En el penúltimo programa 60 mil reproducciones A través de ArrobaLegienda.es Donde siempre Hay algo que contar ¿De esas anécdotas, Damián? Bueno, hay muchas ¿No? A ver si lo pasó Siempre dicen eso Ahí llega a 70 Dale, meteremos Bueno Hay una del Mundial 2006 Que cuando jugamos Con Inglaterra Octavos de final Ecuador Ecuador hizo un gran partido Perdimos 1 a 0 Gol de Beca Y terminó el partido Y bueno Estábamos todos así Medio amargados Sentados así Eran bancos así No era muy grande Ese camerino Y de repente Entra Beca Caminando por la puerta Entró así Tenía la camiseta Ecuador así En el hombro Y entró así Sin camiseta Y dijo en español Porque él en esa época Jugaba en el Real Madrid Hablaba español perfecto Y dijo No, los vengo a felicitar Por el gran partido Que hicieron Podían haber ganado ustedes Y se nos dio a nosotros Y nos dio la mano A cada uno Pasó por todos lados Y nos dio la mano Y se fue Pero uno dice Si la grandeza De esas personas También Porque con todo Lo que habían ganado O ganaron mucho después Venir a felicitar Dar la mano Como que uno No se lo espera A veces Pero viste Y todas esas cosas No salen No, muchas cosas No se lo ve No se lo ve Periodista La prensa Yo digo que esas cosas No se lo ve Fue en el 2006 Tampoco fue hace 30 años atrás Fue hace poco Y yo me acuerdo Bueno, lo viste En la televisión Porque la televisión Está en todos lados Las cámaras Y aparte Tengo la imagen Clarita Porque a mí La puerta Me quedaba justo de frente Yo estaba de frente Al ingreso al camerino Y justo lo veo venir Y yo decía ¿Qué hace este tipo acá? ¿A qué vino? Y después bueno Vino a saludar A felicitar Y bueno Uno dice De todas esas cosas También se aprende ¿No? Porque yo era joven También O sea No soy viejo Ahora pues ya casi Pero era jovencito Y son todas ¿Por qué lo dices? Son todas experiencias Que Que quedan para Para la carrera De cada uno de nosotros Y después también Anécdota Como el Kuki contaba Una vez La de un avión Que un rayo Que un compañero lloraba Nosotros teníamos Un compañero El Ringo Amaya Jugaba de 5 Colombiano Fuimos a jugar Con un gremio De Brasil Sudamericana Y a la ida El avión empezó Pero mal Y esos vacíos Que hacen así Boom Boom Pero como 10 vacíos Acá le llega Acá le llega El colombiano El colombiano este Empezó así Arrodillado Y empezaba a rezar Todos los rosarios Ave María Y nosotros En medio del tumulto Todo el avión Se cagaba de la rilla Porque era vuelo charter O sea Estábamos solo Lo del equipo La gente que trabaja Con el equipo Y el colombiano Así arrodillado Y alguien le decía No jodas huevón Decía No jodas huevón Y así papá Y como media hora Rezando 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 Pero no Son adeudas Que quedan Y en ese inicio Porque ha vivido Damián Lanza Las dos generaciones En la época Que los veteranos Que estaban en el fútbol En esa época No dejaban coger el control Mandaban a comprar los mandados Alcancé las dos yo Gracias a Dios Pude aprender Y de la primera Yo creo que eso también ¿Quién te la aplicaba? No todos El señor también ¿Qué te hacía por ejemplo? Andá a buscarme esto Tráémelo de acá Y uno tenía que hacerlo Pero no porque el mande Pero no porque el mande O porque el diga Eran cosas normales ¿Sabe por qué pasaba? Por una cuestión de respeto Por ejemplo Te cuento esta anécdota Yo cuando jugaba En la inferior Independiente de Avellaneda A veces me subían A entrenar a primera Porque necesitaban Un arquero No podía ni hablar Llegaba el camerino Yo llegaba temprano Me gustaba llegar temprano Llegaba y me quedaba parado Y un día Entra Milito Gabriel Milito No el delantero El central Con Cambiazo Con el cuchu Cambiazo Y ya me conocían Porque yo ya había ido Algunas veces Y me decían Tano A mí Por mi papá Que es italiano Me decían Tano Y Gabriel Milito Me dice Tano ¿Por qué no te sentás? No le digo Esos puestos son de ustedes Le digo Yo si después sobra uno Yo me siento Pero esas cosas No las vas a ver hoy día Nunca más Porque se perdió todo eso Es como la que yo conté También en la luz Ahí me llevan A los 17 A entrenar con primera Y llego el primer día No son los vestuarios Ahora que cada vestuario Puede ser una suite Cada asiento Es una suite Antes era todo un banco De cerámica Todo así Y los percheros Y yo llego Y paso por la ventanita De la utilería Para que el utilerio Me dé la ropa Y me dice Si nene Si pide ¿Qué cosita? Le digo No la ropa ¿Cómo te llamás vos? Tanto Espera un poco Encima eran Red verdugo Son ¿Viste? Lo gustan Pero red verdugo Sí La hacen con la doble Sí Me dice Espera un ratito ahí Que ahora te la doy Yo está con el bolsito Yo y los botines Nada más Venía de la inferior Y pasé ahí Y dije ¿Dónde me siento acá? Porque yo no sabía Los lugares Aparte no había nombre Nada Me senté acá Esperando Empezaron a caer Los jugadores Uy Si el que estaba acá Seguí para adelante Y me mire Y me juega el coso Adelante mío ¿Estás sentada? Sí Me corrí para allá Tuve que esperar Que vinieron todos Para encontrar el lugar La posición Me cambié Die veces me cambié Para todos lados ¿Cambián? Y después Ese trámite Se quedó para adentro Y después de ahí El último fue que me hice Me llaman los hostiles Nene Vení La ropa en la mano Me la digo No me dios Con canasta No me dios Con canasta La ropa en la mano Media shock Y la camiseta Nada Y recién ahí Uy que encontré el lugar Pero me cambié Die veces Sin embargo Increíble Cuque una vez dijo Jamás dice nada Ningún juvenil Y dice Daniel Grandoma Bien El señor sí Que había ido lo mismo A mí también Los estudiantes patos No pero Yo creo que son cosas Que pasan por el respeto Y que Les serviría mucho A los jóvenes Hoy en día Para que No se Lo que pasa Lo que pasa Prodémente corto Lo que pasa Que también Hoy no hay tanta diferencia Hoy el que juega Título tiene 20 Y el suplente Tiene 19 Entonces ahí está el tema Antes había un plantel De 30 jugadores 28 eran grandes 27 eran grandes De 25 para arriba Y dos pibes 18 3 o 4 Ahora es al revés Ahora es todo al revés Hay menos grandes Y más chicos Yo me acuerdo Yo me acuerdo La luz con ¿Cómo se llama? Eh El que jugó en Chile ¿Cómo se llama? Espina Marcelo Espina Sí Fui a concentrar con él Que viajamos No sé si a Córdoba A jugar Y yo ni hablaba En la habitación Él cambiaba Ponía lo que quería Y yo miraba Lo que quería Cuando apagó la televisión Me di vuelta y me dormí ¿Qué le voy a decir? Dame el control Que quiero seguir mirándote la televisión No se puede hacer nada Esperaba si él se bajaba Para ir a comer Bajaba Si no No era de En el bus En el bus lo mismo Increíble La misma historia En el mismo lugar Los lugares Era que se sienta un todo Y vos te sentaba En el restaurante Contaba a Michael Hoyos También que él le tocó Con la Bruja Verón En Argentina Claro Y alguien a propósito Le dejó ese espacio Que en el de la Bruja Para que se sienta Y vos se sienta Tranquilito Cuando mira una presencia Y nene ¿Qué se sienta? Ah Sí, algunos te hacen esas bromas Para que vos caigas Pero sí, es real Pasa, pasa En el arbitraje pasa No sé si los árbitros Tienen algunas bañas O cuando vienen los nuevitos Los recién dan a Bueno, el nuevo Siempre Tiene esas palabritas De profe, ¿no? El profe Omar Profe, profe, profe Pero sí El mismo respeto Que bueno Todavía no se ha perdido En el arbitraje Todavía son muy respetuosos Los árbitros En todo En darte la cama más grande En darte Cuando nos toca una doble Te pagan la comida O sea, no quieres Si tocan una cama doble Y una cama más grande Que la otra ¿Qué haces? ¿Cómo? Una cama más grande Que la otra Porque vaya Habitaciones Es que así es Una cama más grande Y otra chiquita Claro, pero la chiquita ¿Qué haces ahí? ¿Dónde va a dormir la chiquita? No, a la granja Ah Oye, no sé No sé dudar Porque no A la granja ¿Estoy diciendo Para que verdad? No, a ti No, a ti No, a ti Perdón Pasa siempre El tema de los buses Acá el tema de los autos Para viajes Los traslados Sí, ellos siempre Tienen el puesto Y anécdotas, Omar Anécdotas Hay muchas Pero A ver Pero afuera de la cancha Sí, afuera Un partido Jugaba Barcelona Una expoli en Monumental Y creo que perdió Barcelona No, perdió a expoli Y los policías Que son los que Tenían que darnos La seguridad Se habían ido Porque se sintieron Perjudicados La expoli todavía Vivía de la De este porcentaje Que dan los policías Entonces nos tocó Salir a pie Imagínate en el Monumental Habrán sido Diez de la noche Y veníamos los cuatro Y entonces ¿Sabes qué aquí? Pegadito hermano Vamos aquí Y se acerca un carro Un carro grande Hace una foca Baja el vidrio Y el profe Insúa Dice Mare ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué eres loco? Le digo Profe La policía se me Nos dejó Y me llegó al hotel Eso fue una Una anécdota Con el profe Insúa Que siempre Caballero Insúa Un caballero Después En un sorteo En una cancha Se me había quedado La moneda Y pasaba Todavía La gente de prensa Todavía estaba Previo En la cancha ¿Me diste la moneda? Él me la dio Sí Y ellos ponían Claro Oye ¿Tienes una moneda? No Nadie tenía moneda De mis compañeros Los jugadores Y ahí pasaba un tipo ¿Puedo decirlo? Sí, sí Canchita Canche ¿Qué fue Mar? Ven acá Andaba con un poco Cosas ahí De amarillito Estaba su mente Pártame una moneda Me dio un dólar Nunca se lo di Siempre Siempre que lo veía Me cobraba el dólar Pero Mar ¿Cuándo me pagas el dólar? Bueno, eso Ese tipo de cosas Y dentro de la cancha Bueno, esa es la que más recuerdo Y ahí Yo creo que la mayor anécdota Que uno puede tener Es dirigir a jugadores Que uno no los miraba Solo por Por la tele Tuve la oportunidad De estar en la Copa esta Que hicieron En dos años En la Iberoamericana Creo que era Euroamericana Pité Atlético de Madrid Uy de Chile Creo que fue Y ahí estaba yo Con todos los que ahora Están en Real Madrid Está Diego Costa A Ronaldinho Haberle pitado a Ronaldinho Nos pitaste a nosotros Barcelona Español de Barcelona También Acá en el volumetal Sí Ahí vino Felipe Caicedo Sí, estaba Lucas Vázquez Lucas Vázquez De Real Madrid O sea, uno se queda Y dice Y nos pitaste en penal en contra Pero me lo atajé En serio, así fue La tiene marcada La tiene marcada La tajera A Nazaret Escuchame Omar Omar Y afuera Afuera de la cancha En el día a día La gente Que Bueno Puedo decir que Es complicado la gente Pero Un bendecido en esa parte Nunca 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 Y en la actualidad pasa Nunca he tenido un problema Con nadie Voy en la calle Foto Mi mujer Mi hija En algún momento Debo decir que yo era El alcalde de Durán Porque todo el mundo Me pedía fotos Tú vas al supermercado Foto Vas a cualquier lado Es foto Hasta ahora un insulto Creo que Yo le decía a mi esposa Si en algún momento No te vas a asustar Si alguien me insulta Porque Yo tampoco voy a dejar Que las ofendan ustedes Pero Gracias a Dios Nunca he tenido este tipo de cosas Siempre ha sido Reconocimiento Donde he ido Y yo creo que Debe ser al trabajo Que uno hizo En todo este tiempo Debe pasar todo Dentro de la cancha Después salen de la cancha Y son ríos Y el lugar más complicado Que empezaba a joder la vida En el principio En el primer minuto En mis inicios Si había bastante de eso Ya después no Pero Marcelo Marcelo Fleita Era uno Que estábamos a la mitad De la cancha Y yo sorteaba Y desde ahí empezaba Jodiendo Se tiraba un pedo Delante de todo Que es loco Marcelo Fleita Pasó mal Después Me comenzaba a volver aquí Yo cambié este perfume Y se lo dijo Real El tipo era medio Él tenía fijación Con los perfumes Jodía Oye Me molestaba Pero ya en cancha En cancha Sí que molestaba Me molestaba Pero es que Es que no sabe la historia De los perfumes Con Marcelo Fleita ¿Tiene fijación Con los perfumes o no? No sé No sé dónde está Ahorita Marcelo Fleita Pero si nos ve Un abrazo Pregúntale ¿Cuál es la experiencia Con Marcelo? Pero bueno Siempre cuando jugamos En contra Que él estaba en el Cuenca Olmedo Fue en el Olmedo Fue en el Olmedo No me acuerdo Pero no me acuerdo Si él estaba jugando En el Olmedo Por ahí Estábamos en el Capo Y me agarra Estaba un corno Para nosotros No sé por qué Eso estaba demorando Y yo me quería moverme Me agarraba Y yo le decía Soltame Yo le escuteaba Soltame Soltame No me agarre No me agarre No me agarre Porque arranco Y te arranco La boca Y yo le decía Se reía Y yo me reía Me arranqué Y me dice Que rico Perfume que tenés Y yo le digo Y a tu mujer Le voy a gustar Sabés que si Mi mujer está enamorada De vos Lo voy a casar Terminamos riendo ¿No? Por eso le digo Bueno no me agarre Entonces Es verdad lo que digo Esta respuesta La respuesta Tenía que haber sido De la misma Está medio raro Marcelito Sí Y otra anécdota Que también pasó Con la boca Con la boca del pozo La policía No sé Creo que calculó Mal la hora de llegada Y me coge la boca Un clásico El Monumental ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? Esa gente No se abre Entonces Uno de esta gente Me ve Comenzaron a golpear el taxi El taxista estaba asustado Pobre carro Los vidrios Pero esa semana El dirigente De Pochojar Había dado declaraciones De que yo era Menecista Lo dijo Que yo era Menecista Entonces Esta gente Me hacía que baje el vidrio Baje el vidrio Baje el vidrio Baje el vidrio Si no no lo rompo Bajaron el vidrio Y me abrazaron Se metieron Y me abrazaron Y me daban la mano Hoy día ganábamos Omar Me hicieron el paso Y llegué con barra Porque me encantaban Y entré al Monumental Es buena experiencia Si hubiese dicho lo contrario No sé que hubiese pasado Si hubiese dicho lo contrario Te lo prendían Me mataban Me mataban Y llegó el Monumental Omar Campeón Algo parecido No sé si ese fue el 5-0 No sé Pero No creo que fue una buena De ese tipo Anécdotas o cosas También que queden Que también Bueno El año pasado En Clan Juvenil Me pasó una Con el tema Así de las llegadas Nos vamos de Quito Nos tocaba jugar en Loja Imagínate que en bus Son 10 horas Cuando Cuando pasamos Cuenca Ya estamos de salida Para ir a Loja Nos faltaban 2 horas y media O 2 horas nomás Nos para la comisión de tránsito Buses por favor Papeles No sé qué Bueno ahí nos conocieron Algunos de los jugadores Que estábamos Si los queremos ayudar Pero dicen No tienen la lista De las personas que viajan Que ahora te la piden Y no tiene permiso interprovincial Para ir de provincia a provincia Tienen que regresarse a Cuenca Al terminal Para ver si pueden Sacar este permiso O si no Tienen que buscar otra solución Bueno Nos regresamos a Cuenca Esperamos como una hora Al terminal Dice No pudimos sacar el permiso ¿Qué hacemos? Nos subimos a un bus normal Donde íbamos mezclados Nosotros Con la gente Nosotros El equipo Clan Juvenil Con la gente Mezclado en un mismo bus Y de dos horas y media Que teníamos a Loja Nos terminamos haciendo cinco Porque este bus paraba En todos los pueblos Previo a Loja Claro Para terminar A Loja Yo llegué Así Era un títer No podía Ni el cansancio Allá Por lo menos No No, no Pero la experiencia De viajar a un partido Mezclado con gente Primera vez Primera vez O sea Todo un equipo de fútbol Mezclado con personas Que iban a su A su determinado hogar Y el bombo Damián La celebración aquella Famosa Bueno El bombo Me lo O sea Cuando quedamos campeones Primero cuando ganamos la etapa Que ganamos ese famoso partido En Cuenca O sea Lo perdimos Pero como no se dieron Unos resultados Salimos campeón De la primera etapa Festejando en esos carros Que son abiertos Que hay en Guayaquil De dos pisos Alguien en algún momento Me pasó un bombo De la gente que estaba en la calle Y de ahí quedó el tema del bombo Y después cada vez que podíamos Lo teníamos ahí en el camerín ¿Este de la casa no? No, ese está en el museo de Barcelona Ah En el Cerro Santana Ahí está Era un bombo de la zona norte Que nos pasaron Y después había otro amarillo Que generalmente lo sacamos Para momentos Un clásico O el campeonato Empezaste en Melec Y digamos que fuiste campeón Con Barcelona ¿Barcelonista o Melecista? Barcelonista ¿Qué complicado? ¿Qué te pusiste? ¿No le quedó otra? Porque estaba acá No, no Pero o sea Lo que pasa es que yo le explico a la gente Yo en Melec llegué muy joven Primero cuando llegué Era Entrenaba con ellos Pero jugaba en la Sub-20 Que era en ese momento En inferiores Claro Y después me prestaron a jugar Segunda categoría Y después volví a Melec En el 2009 Cuando regresé a Italia Pero nunca tuve la posibilidad De jugar O sea Como que no O sea Capaz que si hubiese jugado Era diferente Mi pensamiento ¿No? Pero como no logré jugar O no me dieron la oportunidad No 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 sé que hubiese pasado Pero se dio en el otro bando Digamos ¿Y al capo no fuiste más después? ¿O fuiste al capo Al estadio Al partido Al ver el partido Algo Sí, no Igual la gente Gracias a Dios Como decía Omar No Conmigo no se han metido Muchos Ni siquiera la gente De otros equipos No tampoco No fui un jugador Con el que se meta mucho La gente de otros equipos No No me sentí nunca asediado Asediado Ni Ni insultado Así por otras hinchadas Tampoco Lo normal Porque sos El equipo contrario ¿No? Pero ¿Y el bar? ¿Y el estadio? Así cuando uno Muy poco Muy poco ¿A cuál vas? El capo Le íbamos a ir Ahora Chucho ¿Por qué me dices De frente? ¿Le quiere decir otra cosa? Muy poco Yo creo que los años Que estuve en el arbitraje Te alejó De ese Fue suficiente Me pregúnte Lo mejor así ¿Tenían razón Los de la boca? No Si no Tenían razón Si no ¿Sabes qué? Bueno No No quiero decir Pero ¿Récord en clásicos En martillero? Eso sí 17 17 clásicos Creo que Sí El récord Por el formato El campeonato Que se jugaba Más clásicos Porque hubieron Porque hubieron Grandes árbitros En este país Que no llegaron A esa cantidad Por el formato Como le digo Pero En un año Creo que llegué A pitar De los 4 o 3 ¿Jugabas al fútbol normal? Yo jugué fútbol En Filancar Que después fue Filambanco Ahora donde está En Melec Ahí Parque Samanes Era dueño De esta empresa De este banco Llegué a esta segunda categoría Tuve ahí Una lesión De tobillos En aquella época ¿De qué jugabas? Era central Y el profe Washington El Chamfle Muño Me puso de volante Pero Me dañé una pierna Después me dañé la otra Por andar jugando El famoso índole En nuestro barrio Y mi carrera Terminó Y a la par Salió un curso De arbitraje Mi hermano dijo Mira hay un curso Yo de arbitraje no A pesar de que yo jugaba pelota Ni conocía un árbitro Y así fue Que empecé yo Con el tema Compañeros como quienes Por ejemplo En esa época Filambanco Yo de Vargas Tomás Arboleda Los Cubis Pero yo Era chico Así como Los Cubis Me acuerdo tanto De Nicolás Asensio Que estaba Porque en Nueve Nos hacía desparre A nosotros En aquella época Me acuerdo de haberlo visto A Nicolás Asensio Frickson Frickson George Esa cámara ¿Qué tan buen jugador? ¿Como jugador Buen árbitro O buen muchacho? No yo creo que si jugaba pelota Yo creo que Es que eran otras épocas En aquella época Yo no sé Si era más fácil O más difícil Ser futbolista Ahora Desde los 6 o 4 años Ya un niño Está Está en una escuela De fútbol Yo entré En una escuela De fútbol A los 17 18 años Ya que un jugador En otra parte Está jugando primera Pero Filancar Tenía esa característica Como independiente Lo hay ahora De prestar chicos A varios clubes Pero Yo tenía una opción Muy grande Irme a Nacional Por un tema De servicio militar Pero Mis padres No dejaron Por mis estudios Entonces Encima las piernas rotas Y ya Y en esa En esa elección La familia Por ejemplo Es que te diré El arbitraje Es como el fútbol El futbolista Busca Busca ser futbolista Por salir de la pobreza Si la pega Perfecto Y el arbitraje Digamos que era una salida Era una profesión Te da un título Tú comienzas a ganar Generito Desde que te gradúas En estos torneos Barriales Comienzas a hacer Algo de dinero Y como carrera La verdad que nunca Nunca pensé llegar tan lejos El hecho de haber jugado Fútbol O pelota La gente dice que eso Me ayudó a que yo pueda Pueda tomar una decisión Distinta O diferente Al resto Pero Pero bueno Así fue que hice mi carrera Tiempos duros Y difíciles Llegar a Fertiza Eso era Terrible Yo no tenía auto Tenía que coger un bus Si no me robaban Era porque Iba bendecido Pero Pero muy feo eso Los inicios Y luego Luego de aquello Como referente Por ejemplo ¿Quién? De arbitraje En esa época ¿No iniciaste? Siempre un referente Que he tenido Roger Roger Zambrano Segundo Jackson Díaz Por ejemplo Segundo Jackson Díaz Es un buen amigo mío Estuve en Esmeralda En este día Un saludo Para Jackson Bueno Es que los referentes En aquella época Siempre es el árbitro Que más sale ¿No? No sé si un referente Pero salía mucho Bayron Moreno Y tenía esa fama De ser De ser medio justiciero No digo que era mi referente Pero Tenía esa particularidad Mauricio Reynoso Que eran los que pitaban Uno los veía mucho Pero Internacionalmente Siempre me ha gustado El estilo argentino Estilo uruguayo Que eran árbitros Que siempre Llegaban a las finales En los torneos Jackson era muy Tenía Tenía buena prensa ¿No? Digamos La gente lo respetaba mucho Y Siempre que lo veían Íbamos a comer a algún sitio La gente lo respetaba Y lo saludaba Esas cosas La diversión De los árbitros Es igual o más ¿Perdón? La diversión La vía natural De los árbitros Porque la gente dice No, el árbitro Los árbitros Perdón Los árbitros ¿Se juntan al mismo día Y van al estadio? No, no, ya cambió Ya cambió Ahora son tres Para un partido son tres días Tienen que hospedarse Por eso Eso pregunto Sí, sí Alimentación Concentración Pero si se toma Una cervecita Una charla Una charla Sí, una planificación Joaquín Pero si se toma Una cervecita A veces no se cumple La planificación La idea es que se cumpla La idea es que se cumpla No me la he captado todavía No me la he captado todavía Porque se toma Una cervecita Los árbitros Yo en mis últimos años En 2017-2018 Yo le decía al señor Del Camerino Que me tenga una cerveza En el Camerino Terminaba Primer tiempo Me tomaba una cerveza Terminaba el partido Me tomaba una cerveza Yo no tenía problema Y si deje reunirnos Como nos llamíamos reunir Pero Eso sí No podíamos dar De qué hablar O papaya En lugares públicos Es prohibido Gilbert Gracia Jamás se ha tomado Una cerveza El señor Casi no toma Nunca en la vida Y él es el último año Este año se nos retira Se retira Se retira Se ríe Damián Es asistente Gracia Es Meralda Es un gran amigo también Damián De ese tipo de situaciones Lo que pasa es que A ver La gente La gente dice Una cosa es tomarse Las cervezas Cookie Y otra cosa es exponerse ¿Cuál de las dos Damián? Tiene que ser inteligente De manejar Ese tipo de situaciones El jugador O en este caso Márquez fue árbitro Tiene que saber Qué día puede Y qué día no puede Y dónde O lo haces en tu casa Tú solo Encerrado Ahora si tú decides Exponerte ante la visión De los demás Corres el riesgo De que los demás Te vean Antes por ahí Cuando empezamos Jugando nosotros No existía mucho El tema del celular De la tecnología Ahora vas a cualquier lugar Y cualquier persona Te sacó una foto Y te la subió Porque estás filmando Así escondido Y no te diste cuenta Pero por ejemplo Es el tema Que dice Omar Terminaba un partido Y se tomaba la cerveza Decía un amigo Un gran amigo nuestro Estaba en Guayaquil Que él necesitaba De las dos Para Antes de un partido Tomarse una cerveza Y la compañía De una buena dama Por ejemplo Cada tenis Cada No, no, no Ya puedo No, no, no Sí, sí Escuchá Pero Hay que ver si Cada jugador Tiene una condición Que se la conoce Él sabe Si eso que va a hacer Le hace daño Hay gente como decís Que le hace bien Él decía eso O sea Me hace bien Necesito de eso Lo que pasa es que por ahí Ante la luz pública Todo eso se ve mal Por eso tienes que saber manejarlo También Si tú La gente no te va a entender Que vos hagas eso Porque te está viendo Vos va a querer que no lo hagas Pero de repente No dan ganas Omar De irse Que se yo Con la esposa A un sitio público Y poder hacerlo Sin problema Después de un partido Sí Que la gente no lo satanice Muy poco lo hice Muy poco Y tuve la suerte De que mi esposa Tampoco era De pedirme Ese tipo de cosas Pero Yo quería preguntarle algo A Damian Y a Kuki Porque El futbolista Lo que gana Yo creo Que le da para tener Un chofer Si yo quiero Tomarme una cerveza Y no exponerme A yo manejar Un carro Bebiendo Hay varios ejemplos Y yo converso Con los muchachos Y les digo Pero Ustedes saben Que esta gente Gana tanto dinero Fácilmente pueden Tú lo dijiste Una casa Un departamento Un sitio donde Puedes hacer lo que tú quieras Y quién se va a enterar De eso Pero nos exponemos Y lamentablemente Los jóvenes Ahora que están cayendo En este problema No tienen un asesoramiento Pueden perder una carrera Pueden perder la vida Por una tontería Pero No sé Más allá de la exposición A peligro Aparte Hoy viene a ganar Muy fácil De un día Para otro Se encuentra con todo Hoy es día Más fácil Que antes De económicamente De la nada Jugó seis meses En primera división Y ya el otro año Le cambió la vida Entonces Ahí El problema es ese Lo agarra de golpe Y piensa Que sigue haciendo lo mismo Es normal Entonces No piensa en eso No tiene esa conciencia Bueno Seguramente Cómo vendrá De dónde viene Los estratos sociales Muy bajos Y puede ser Una cadena Porque mira Ahora es muy fácil Tomarse una botella De trago caro Y decir Mira estoy tomando Una botella de trago caro ¿Qué me importa a mí? Sí Lo publican ¿Qué me importa a mí Que tome eso? Es una tontería Claro Claro ¿Qué hay que publicar? Nada hay que publicar Nada No lo publicas Por supuesto Ya si tú lo quieres hacer público Te expones A que alguien te diga algo Y es precisamente Ese el motivo Por el que queramos leyendas Un espacio Que tiene como hilo conductor La no violencia En los escenarios deportivos Omar y Damián No solamente un grupo de amigos Que se sientan a conversar A hablar de fútbol Y reírse un poco Contando anécdotas Siempre esto tiene un fondo Y es precisamente La no violencia En los escenarios deportivos Y como decía En un momento determinado Tanto Omar Como Damián Kuki Ellos han sido personas Reconocidas Y respetadas En su carrera Si pudiéramos dar Un mensaje O el pensamiento Damián Y luego Omar De por donde creen Que viene esa situación Esa exacerbación A la violencia En los escenarios deportivos Bueno Creo que Lo del extracto social Se termina Involucrando dentro del fútbol Esto no es que es un problema Del fútbol Viene primero De la sociedad Y de ahí se traslada Al fútbol Y hay mucha gente Que Sus problemas O su vida personal La quiere trasladar Al fútbol Donde habemos personas Que no tenemos la culpa Tampoco de lo que a ellos Les pasa Y Nosotros El mensaje Que podemos dar Es que el fútbol Es un deporte Que es para unir A las personas No para desunirlas ¿Qué fue lo peor Que te pasó con un hincha Por ejemplo? No, insultos Pero nada grave Por suerte Por ahí nuestros países Sí, acá en Ecuador Todavía en ese sentido Somos más Por ir el Kuki Que jugó en Argentina En primera Yo salí muy jovencito Puedes decir más Del tema de las barras Que iban a los entrenamientos A apretar a los jugadores Porque no ganaste un partido Imagínate Ir que te digan Que te van a matar Porque no ganaste un partido Eso es inconcebible Pero bueno Ha existido Hace poco En San Lorenzo No fue la barra Que hice creer La barra de San Lorenzo Fue apretarlo Para que O los jugadores Fue armados Y todo Con el MED Pasó hace poquito Hace dos meses Sí Pero acá de última Van a conversar Hay otros países Que no van a conversar Van directamente A decirte O esto O esto Todavía acá en Ecuador Gracias a Dios Estamos bien En ese sentido Obviamente Hay otras cosas Que mejorar Pero Pero creo que Ya no hay clásicos Con ambas Eso para mí Está feo Porque a uno Yo jugué el último clásico Con gente visitante Lo jugué yo En el Monumental Fue en el 2015 El último Ganó 2 a 0 Barcelona Yo en el Nacional Perdón El Nacional de Uruguay En el complejo Que teníamos Que íbamos a entrenar Ahí nosotros entrenábamos Sabíamos de vestuario Estaban ahí dando vueltas Allá afuera Pero estaban ahí Contantemente Es increíble Decía Omar Lindo Era lindo Me gustaba Porque Como que se turnaba Venía a la azul oscura Y comenzaba a putear Y los otros Se quedaban callados Y era algo hermoso Vivir un partido así Era lindo Lindo Ahora Pero ya sabía Lo que le venía Él sabe No Y a veces Te digo algo La cancha no se escucha Se escucha la putear Pero no me llega Más me llega Cuando el estadio está vacío Y hay un loco Que te putea todo el día Ahí sí me llega Este tipo Si no escucha No se escucha Es algo imperceptible Y como mensaje Bueno sí Hablábamos En los estratos sociales Pero últimamente Este tema de agresiones Está empezando Por las cabezas principales De los clubes Con declaraciones Un poco desatinadas Siempre Manejando Un tema de dudas En la organización En los árbitros Entonces El hincha El hincha Pasa 24 horas Escuchando una radio Y hay gente Que está muy pegada A una camiseta Y está bien Está en su derecho Pero siempre está Incitando La violencia Molestando Que va a pitar Omar Ponce Sí pero este tipo Trabajó en el Ministerio del Deporte En el Ministerio del Deporte El jefe fue fulano y tal Entonces Dan ganas De responder Pero digo Responderles Darles la importancia A este tipo Tienes que pelear con todo el mundo Mejores Es un tema Es un tema De clase De clase social Baja o alta Pero No sé si algún día Se pueda Se pueda Mejorar Esto Y en el tema En el tema Por ejemplo De los muchos Que se ha visto Mar Los tamaños de partidos Comprobados En Europa Acá Te tocó alguna De esa Ahora Nosotros Yo tengo que firmar O firmaba todos los años Un trato de Confidencialidad Algo así Con la Interpol La Interpol Está metida Por el hecho Que ganamos dólares Y con mi vuelta Y con mi vuelta Pagan dólares De este tema De amaños de partidos Y de amaños Por tema de apuestas Ahora resulta ser Y yo Honesto en decírselo Que ahora se apuesta a todo O sea Ya no apuestan A que haga ganar un equipo Ahora apuesta Un penal ¿Cuántos goles Mete a jugar? ¿Cuántos goles? Hay un penal Hay un penal En la Champions League Juventus Barcelona ¿Quién patea en la Juventus? Cristiano En ese momento Se dispara la apuesta Solo por ese penal Entonces la mayoría La apuesta A que Lo meta Cristiano Ahora resulta Que Cristiano No lo bota Y es un negocio Es multimillonario Entonces Hasta eso apuesta Ahora Es público Que la Interpol En la Federación Ecuatoriana de Fútbol Está Por un tema De segunda categoría De unas goleadas Que hubieron Ahí medias raras Están investigando Todo Todo Están investigando Dirigentes Jugadores Árbitros ¿Alguien inventó Alguna Sí Sí En mis inicios Sí No lo niego Sí Gente que Se hace pasar Por el Me imagino yo Que se hace pasar Por el presidente Del club O qué sé yo Me acuerdo que yo tenía Un Nokia 1100 Que todavía En blanco y negro Me salió un mensaje Y decía Mira Amar Pues yo En su momento Denuncié Denunciaba Yo me asustaba Porque sabían todo Y yo le decía Mire Esto me está pasando Esto me está pasando Pero más allá de eso Nunca Nunca se consumaba El soborno Digamos Siempre Un tiempo Me catalogaron De árbitro liguista Liga sí Sí Porque el estadio Tiene tu nombre ¿Cuál? Ponciano Ponce Ponciano Comenzaron a joder Todo Todo O sea Y yo iba A la Casa Blanca Y hasta el día de hoy Creo que conozco A los señores Paz Porque nunca Nunca Los vi yo en cancha ¿Verdad? En caso de Melec Al señor Deme Será más por televisión Que verlo en vivo Con Ceballos Por el tema de la gobernación Yo estaba en el Ministerio del Deporte Ahí Pero nunca hubo este diálogo Hubo esta relación directa Con un dirigente Nunca En mi caso Pero es que Es la prensa Lo que sacan Todas esas dudas Que la gente Le llega a decir Y la gente Y la gente cree mucho eso Yo creo Si como prensa Como periodista Tú sabes que Omar Cogió dinero Pero busca Haz la investigación Compruébalo Y no solo tienes que Meterme preso a mí Tienes que meterme Que me dio la plata O sea Tienes que caer todo En este problema Tienes que caer todo Pero siempre queda Nadie se va a meter ahí Siempre se toca la prensa ¿Por eso existe esa resistencia Del futbolista Damián Hacia la prensa? Por ejemplo Puede ser sí Que sea por eso Yo siempre fui De hablar Con la prensa Pero Siempre hay Ciertos momentos A veces el jugador No quiere hablar Por un determinado tema Yo creo que el jugador Más se enoja Cuando No cuando lo criticas Tanto Si estás jugando bien o mal O cuando te metes En la vida personal Me parece que ahí El jugador Se molesta Y no le gusta Que le hables De la vida de él Siendo tú Por ejemplo Deportiva Periodista deportivo Perdón Como que te enfoques Solo en el futbol Y le gusta Que lo critiques Por eso No por el otro rubro Que por ahí Yo creo que por ahí Vienen algunos resentimientos De que algunos compañeros Seguramente no Muchas veces No han querido hablar ¿Te dieron ganas Alguna vez De irle a Damián A un periodista Si muchas veces O a muchas veces Le escribí por interno A algunos A decirle que no estaba De acuerdo Con lo que Con lo que estaban haciendo Y con lo que estaban diciendo Pero se lo dije a él Directamente No públicamente Ahora otro pase igual Omar Bueno Omar Lo quería todo el mundo O sea En Guayaquil tenía un par Pero enfermo 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 El tipo Yo mejor no le paraba bola Y lo peor Como dice Damián Tú lo ves en la cancha Y son unos hipócritas Porque te saluda Como que fueran Como que fueran Tus hermanos Entonces Mejor No le contestaba Estamos en la recta final De leyendas Donde siempre Hay algo que contar Kuki En la ronda de final Siempre tenemos Las mejores anécdotas Cuéntate una anécdota Con algún árbitro Con algún árbitro Puedo decir La de Bayron Moreno Cuando fue lo del pavo Noriega ¿Qué pasó? Que el pavo Me choca a mí de atrás Y se quebró la nariz Le pegó un rizazo el pavo Claro Yo me le freno Me le freno Y bueno Y él venía rápido Si yo no me le freno Me votaba contra la banca Nuestra Entonces me le freno De golpe Y pum Y bueno Siguió la jugada Y me hacen la falta Más al borde del área A mí Y como el pavo Quedó como 15 metros atrás En el piso Lo va a ver Y el cabro lo va a ver Y viene y me saca la roja Le digo ¿Por qué me sacaste la roja? Y yo no hice nada Lo único que fue Fue el choque nada más Me dice No, pero fijate Cómo lo dejaste Yo lo dejé Y yo me le frené Y cuando miro así Sí, pobre pavo La nariz miraba para allá La verdad que sí Yo dije Encima yo hice Uuuu Yo hasta yo Me sorprendí Y me dice Y me dice No, te tenés que ir Tenés que ir Pero ponchate Si yo nunca le pegué Yo me le freno Nunca he visto un codazo Nada que ver Aparte yo donde siento El golpe del pavo Fue acá Acá siento un golpe Acá fue En serio Y bueno Y bueno Me voy No, no, no En serio Si no yo lo digo No, no, no Ya lo digo ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto años pasó? Y bueno Y después En el periódico Después yo Entro al túnel Y me quedo ¿Viste? ¿Viste? ¿Ves el capo Que tenía la portita de reja? Y yo me quedé mirando Partido por ahí Me sacan una foto En el diario Que decían Que tenía que estar preso No lo puedo creer Claro Estaba pasando Esto Tiene el color puesto Y agarro Y bueno Y después Ahí me pusieron Cinco fechas Cuando lo cruzo A Bayron Después ¿Por qué me pusiste Cinco fechas? Y no Porque tenía que volver Cuando él vuelva a jugar Ah Cuando se recuperó Encima Encima del pobre pavo Le hice un favor Se le quedó mejor la nariz De esas anécdotas En la parte final De leyendas Donde siempre Hay algo que contar Omar Esas chistosas Bueno En un tiro de esquina Un jugador Va a cabesear Y se le caen los dientes Se le fue toda Bueno Se le caen Entonces Él creyó que nadie lo había visto Yo lo estaba viendo Porque no estaba equivocado No, no Puedo decir Y se la metió con todo y monte O sea Todo y césped Se la metió Pero yo Muy respetuoso ¿Toda las teclas? Toda Toda esta parte Estaba ¿De arriba? Sí ¿Toda? Tiene que haberse puesto Un poquito de color ¿La delantera de? No puedo decirlo ¿Qué equipo? ¿Qué equipo era? Un equipo de Guayaquil Un equipo de Guayaquil ¿Hace cuánto? Dos años Y habrá sido hace unos Tres o cuatro años No, ya habían tres No, también está Guayaquil City Sí, pero no Pero Bueno y ahí Por ejemplo Siempre apostaba Apostaba Con Hernán Barco Hernán lo conocí En Molmedo Y se fue Llegó Y llegó a abrazarme El tipo Era muy amigo Muy amigo Según él Yo Muy amigo Y en un penal Que no pito Me dice Omar Vamos a ver Yo te he puesto un asado Que Que fue penal Y me la cobró Después nos volvimos a ver Y fue penal Yo me había equivocado Y me cobró el asado Me lo cobró Entonces Me quedó así Pero Lo turro de esta historia Es que Yo pité un partido Con Nacional Y jugaba Hernán Y lo termino echando Como 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 Carlito Que sacó el brazo Bum Casi mata a uno de Nacional Lo he hecho Y Liga jugaba La siguiente fecha Con Barcelona Entonces ellos Todo cuadran Todo dicen Y me lo dijo a mí Estaba Alex Bolaño De cinco Que le pega todo Y él ya tenía cuatro Cuatro amarillas Y antes del partido Me dice Omar No me vas a echar Mira que jugamos Contra Barcelona Le digo Negro Tranquilo Tú no pegues Pega despacito No juegas Tranquilo Te lo digo Por lo que Por lo que estábamos hablando Entonces Lo terminó echando a Hernán Y Hernán Lo primero que fue a decir Me trató de Me mató Me mató Incluso Me pidió disculpas públicas Me llamó por teléfono Le digo Mira Yo no tengo problemas Yo te disculpo Y todo Pero Te pasaste un poco de la raya Porque Supuestamente A mí me habían mandado A echarlo a A Hernán Por ese partido Entonces Yo comprendí algo En ese momento Y aquí Hay dos jugadores de fútbol Ex jugadores Jugadores de fútbol No sé si existe una amistad Con un jugador de fútbol Tal vez Puede haber Una simpatía Un afecto Pero dentro del campo Él defiende su trabajo Él defiende su trabajo Yo defiendo el mío Entonces Creo que Él se equivocó Porque Al final Si tiene que suspender Me suspenden a mí Yo no gano Él puede estar parado La fecha que sea Tiene su sueldo Entonces Bueno Esa fue una parte fea De una anécdota que tuve con Hernán Pero de ahí la amistad O sea O el vínculo Y ahí quedó Y ahí después Él me saludaba Pero Ahí quedó Ese daño Lo que había ahí Está pensando también En la anécdota Sí Lo dejaste Planeando Yo calculo eso Está pensando Una de esas buenas Dentro de la cancha A ver Muchas 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 Sí bueno Pero con árbitro Me pasó una Atlético Nacional De Medellín Barcelona En Medellín Copa Libertadores Estaba jugando Era el segundo tiempo Íbamos ganando 3 a 2 Ganamos ese partido Pero como a los 30 Faltaba bastante todavía 30 35 Me empiezan a dar calambre En los dos gemelos En las pantorrillas Pero de verdad De verdad No sé De cansancio No sé No Calambre No sé Por ahí Por patear Te juro por Dios Por eso estoy preguntando ¿Cómo le da papaya? No Me tiro al piso Me tiro al piso El árbitro era un brasileño Uno de los viejos No me acuerdo el nombre Y le digo al doctor Le digo Dame algo Porque en alguna jugada Me van a atacar Y me van a dar Y es horrible El calambre acá En la pantorrilla No para más Sí Es raro Pero te juro que me pasó Y que no hizo nada Fue un arquero Que se calambre Aparte los dos Los dos Los dos No sé El partido de verdad Fue exigente El partido era exigente Es un partido intenso Equipazo Un partido intenso Y le digo al doctor Dame algo Porque en alguna jugada Me van a atacar Y me va a dar el calambre Y cagamos No me voy a poder ni mover Me da la pastilla Medio que Se me calma un poco Y al rato Me vuelven de nuevo Y en una Digo al árbitro Digo Tengo calambre En los dos Y el árbitro Me dice lo que me decía vos Digo ¿Cómo te puede? Me dice Tú eres arquero Tú eres arquero ¿Cómo te puede dar El calambre en las dos piernas? Yo me empecé a cagar de risa Por lo que me contesta El árbitro brasileño Que hablaba Pero le digo Le digo Profe Te juro por Dios Los dos gemelos La cancha era así No sé si por la cancha Era el pasto alto así Era No le hice la culpa a la cancha Y nos empezamos a dar la risa Y termina el partido Ganamos 3 a 2 Y que iba Y lo voy a saludar A los tres árbitros Pero eran brasileños Terna brasileños Lo voy a saludar Y le doy la mano Y me queda agarrada la mano Así Y me dice No me podés mentir Que tienes calambre Si sos arquero Me dice Profe Le juro por Dios Que tenía calambre En los dos gemelos Y dice Andá 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 Pero No Terrible Los dos Nunca me había Es la única vez Que me pasó eso De un partido Que me dé calambre Después Ya digas bien No Pero aparte Tenía El cagazo mío Era que me agarren Una jugada Que te estén atacando Y pac calambre Te quedás parado Te hacen el gol La toma con esa idea De algo que cuentes Que es serio No En serio Pero Nos cagamos de risa La causa risa Porque tú dices Un arquero Que saca el hambre Pero rarísimo 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 Trabajate mucho Un día antes Dos días antes Trabajate mucho Siente mucha pierna Siente mucha pierna Siente mucha pierna Mucha fuerza de pierna Otra de esas La última Damián Otra anécdota Simpática Con algún jugador Algún compañero Algún camerino En Barcelona En MLE Bueno En MLE Ellos tenían una generación Bueno Estaba el loco Hidalgo Carlos Hidalgo Que tenía unos arranques Y con el loco Después fuimos compañero En Cuenca Con el loco Hidalgo Después de estar con ellos En MLE Después fue compañero mío En Cuenca 2004 Que salimos campeones Fue campeón sub 40 Carlitos Hidalgo Salúdalo Y felicítalo por el campeonato Saludo al loco Un abrazo grande Un loco Sí Salió como Está invitado Un saludito loco Esta semana dijiste que venías Ya viene Sí Entonces Salimos campeón en Cuenca Y la última fecha Ya éramos campeones Jugábamos con el Olmedo En Cuenca Pero ya para festejar Y el loco Y el loco no podía jugar Porque tenía amarilla No estaba ni convocado Al partido Pero teníamos que Igual ir todos Íbamos todos en bus Por la premiación Lo esperábamos al loco En la mañana Loco no aparece No aparece ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está el loco? Hasta que caía la concentración Loco ¿Dónde estaba? No Estaba ahí Y Y vamos Y vamos al estadio Y en ese tiempo Los 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 voy a nombrar Los Antonio Álvarez Los Eljuri Tenían las marcas Que promocionaban ellos Y era un Hammer amarillo Que estaba parqueado En la pista Del estadio Alejandro Serrano de Hidal Como promoción Y decía Bueno la premiación Todo Y Y Y el loco Festejando Se sube arriba Del techo del Hammer Y empezaba a cantar Las canciones Y empezó a saltar Arriba del Hammer Y el techo del Hammer Cada vez Hacía así Pan 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 Lo hizo pedazo Al Hammer No sé cómo Se escapó el loco No le pudieron cobrar Ese daño que hizo Pero Increíble Cómo dañó Un Hammer nuevo Amarillo Y se subió arriba Y saltando todo el tiempo Lo dañó Le dañó todo el techo Del Hammer No sé si se va a acordar El loco Pero Le mando un abrazo grande Siempre se va Siempre se pierde En todo caso En todas las anécdotas Que nos han voltado acá De Carlos Vidalgo Se pierden Está en todo Sí, sí En selección Daniel Y en selección No Siempre cuento Que cuando llegué La primera vez Que me convocó El Bolillo Yo agarré Como decíamos antes Un poco de la generación Vieja Y la de ahora Y me tocó estar Con futbolistas Que ya venían Del anterior mundial Del 2002 Más toda otra generación Vieja de antes Y bueno El recibimiento Me acuerdo que llegué Ahí a la utilería Y estaba El Bolillo Y estaba Aguinada Y me recibieron Los dos Me dijeron Bienvenido Damián Esta es tu casa Esperemos que te vaya bien Que lo hagas bien Estamos para ayudarte Para apoyarte O sea Una anécdota Más que nada Tranquila Pero en el sentido Del recibimiento De cómo ellos fueron conmigo Todos los jugadores Grandes Bueno Porque ahí estaba Ulises de la Cruz Estaba Chalá Toda la generación De antes Wellington Sánchez Que también Fuimos compañeros En Emelec Así que Más que nada El recibimiento De esa generación Y yo jovencito Ahí metido Ahí adentro El Chinto Espinosa También Al Puyo te vas ¿A dónde vas a Macas? Ah, no sé ¿Cuándo de vuelta a la Vuelta? ¿Tú qué? Ya pensé que era acá La Vuelta ¿Cuándo de vos? Ustedes tres Me dijeron Andonera Chinto ¿A dónde me querés mandar? Si, está en el lado mío Nos está conversando Y a Macas Y dice A Macas A Macas No está pensando Chinto Ahora A Macas Que te iba a mandar Pero Pensé que era cerquita Pero no A Chinto Después vamos a hablar de vuelta Categorización Cucy En esta parte final Omar Ponce Omar Ponce Histórico Leyenda O inmortal Una de las tres A uno de los árbitros Que Pero Usted ya está No, no está Dijito Ya no Pero Y puede ser leyenda Leyenda puede ser ¿Sí? Porque Ya hizo una historia También El árbitro que más Erigió los clásicos Así que puede ser Y La licita todavía está actual Está activo todavía ¿Qué le puedo decir? ¿Histórico? Y puede ser histórico Histórico puede caer Porque leyenda Una historia final Todavía queda ahí Un pedacito Para ver si la puedo No, pero histórico puede ser Porque estuvo en Cuenca Campeón Estuvo en Barcelona En Melec Bueno, en Melec también Pero Y todavía sigue actuando Así que Pienso que Puede ser histórico Perfecto Correcto De esta forma Estamos llegando A la parte final A través de Leyendas.se Donde siempre hay algo que contar Recordar que pueden seguirnos A través de Todas las redes Y plataformas virtuales Como ArrobaLeyendas.es Don Omar Ponce ¿Cómo se sintió en Leyendas? Bueno Primera vez que estoy En un programa de este tipo Muy contento Poder compartir Con gente de fútbol Esto Me ha encantado siempre Hablar de fútbol Con gente que sabe de fútbol Agradecido por la oportunidad De poder Expresar acá Las pocas anécdotas Que uno puede haber tenido En su trayectoria Y invitar a todo el mundo Que vea Este hermoso programa Oiga El perfume de Fleitas ¿Qué? ¿No? Sí Ahora ya Ahora Si Tenemos que agarrarlo Marcelito Y hablarle ¿Qué le pasa? Que anda Que rico perfume Todo rico perfume Por la nariz que tiene La que dijo Chris Moby De Fleitas Fue buena Lamián ¿Cómo se sintió en Leyendas? No Muchas gracias Por la invitación La verdad que Estos programas Donde uno puede expresarse Más informalmente Contando más cosas íntimas Como decía el Kuki Hay cosas que la gente no sabe Que no sucedieron Dentro a la interna del fútbol Que la gente las pueda escuchar Porque la gente se lo sabe También El día del estadio El día del estadio El día del estadio También hay fútbol Dentro de la cancha Pero no sabe El día a día O las cosas que pasó Que vivió Y como también a Omar ¿No? Sí Omar también Tiene esa mente de la cancha Si dirigió bien Si dirigió mal Que clásico dirigió Pero no saben La gente Que aparte de futbolista O de árbitro Tienen también Una vida normal Pasamos otras cosas Dentro del fútbol También Y bueno Agradecido Contento de que la gente Pueda escuchar Estas cosas Y bueno Mandarle un mensaje A la gente En cuanto al comportamiento Que bueno Que el fútbol Es para unir Como dije antes No es para Crear discordia Ni peleas Sobre todo Herir a otra persona O lastimarla De alguna forma Porque simplemente Sos de un equipo Y yo soy del otro Así que esperemos Que la gente Cada año Pueda entender más eso Y que Que otra vez Se vuelva a jugar Un clásico El astillero con gente Que eso hablábamos También acá Que era muy hermoso Que estén las dos hinchadas Disfrutando De esa rivalidad Pero de esa rivalidad sana Así que Y después Como pasaba siempre Que eran el mejor Perfecto Correcto Carlos Alberto Kuki Su despedida La verdad que Contento de tener A Omar Y a Damián Que a Damián Que lo conozco hace años Y bueno Muchísimas gracias Por asistir Y bueno Y contar un poquito Porque no da el tiempo Para contar tantas cosas Falta un árbitro En el puyo Kuki Nos llevamos Vamos Omar ¿No querés ir hasta allá? Con gusto Chito Son dos pasajes aéreos Claro Y así en la noche Que poteca Pero que pasan los aviones No llegan Bueno Un gusto Y bueno A toda la gente Un saludo muy grande Que disfruten este programa De Leyenda Punto EC Así que Con dos grandes invitados Y bueno Con Robert Y un abrazo grande a todos Correcto De mi parte Hasta una próxima oportunidad Gracias Permiso Gracias Gracias.